Debemos colocar un programa extenso de lavado de manos con soluciones de alcohol en gel para las comunidades que no tienen acceso a agua. Son elementos concretos que se pueden articular, que se pueden poner a disposición pronto de nuestra gente. El Ejecutivo en Funciones presentó los puntos a debatir en la Asamblea Nacional, con el fin de tomar acciones concretas para lograr la ayuda humanitaria tan necesaria ante la emergencia del coronavirus. ¿Cómo hacemos realidad y cómo atendernos a los más vulnerables en este momento como prioridad? ¿Cómo reforzamos al sector salud para que puedan hacer frente a la emergencia? ¿Cómo articulamos los recursos necesarios que fueron robados en su momento de la nación para ponernos al servicio de la gente? ¿Cómo fortalecemos el observatorio y la información para que se puedan tomar medidas precisas en el momento? Hemos puesto toda nuestra capacidad de servicio a las multilaterales, que son las únicas que podemos actuar en este momento. El presidente encargado de la República destacó que se necesita también por parte de los venezolanos de solidaridad, conciencia y unión para hacer frente a la pandemia en el país. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana.